Juan Cortina, él es el presidente de la Cámara Nacional de la Industria Azucarera y Alcoholera, que recientemente vimos el viernes, apenas, Pascal, esta conferencia de prensa conjunta entre el secretario de Economía, El Defonso Guajardo, y el secretario de Comercio de los Estados Unidos, Wilbur Ross. Y ayer, justamente, la Cámara Azucarera estableció su postura con respecto a qué debería hacer México en caso de que Estados Unidos opte por frenar la entrada de la azúcar mexicana. Y para eso, pues, es un gusto saludarte esta mañana. Juan, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, Pascal y Rodrigo. Gracias por la invitación. Al contrario. Juan, pues, cuéntanos un poco cuál fue la postura de ustedes. Si es que Estados Unidos opta por frenar la entrada de azúcar mexicana, pues, nosotros podríamos hacer lo propio, frenando la entrada de fructuosa. Efectivamente, miren, la semana pasada, en esta reunión que hubo entre los dos secretarios de ambos países, salieron buenas noticias porque el secretario americano abrió un espacio para la negociación del tema azucarero de aquí al primero de mayo. Inclusive, estábamos pensando que estábamos ya llegando al final y que nos iban a cerrar la entrada al mercado americano para nuestra azúcar, lo cual, pues, esto nos deja alentados a que vamos a poder llegar a, con las pláticas que se van a tener, a un acuerdo que haga sentido a México. Ahora bien, efectivamente, como tú mencionas, nuestra postura es de que si nos cierran el mercado americano, pues, definitivamente, nosotros también debemos de cerrar la entrada de fructuosa a nuestro país. Sin embargo, si podemos llegar a un acuerdo, dado el beneficio que puede tener México en el mediano y largo plazo de un mercado creciente en Estados Unidos de consumo de azúcar, en donde el proveedor natural es México, pues, efectivamente, deberíamos de tener un acuerdo. Y lo deberíamos de tratar de privilegiar, pero poniendo una línea muy clara en lo que estamos dispuestos y no dispuestos a aceptar. Juan, preguntarte, ¿cuál es el volumen de exportación, digamos, que está en juego? El año pasado, ¿cuántas toneladas de azúcar se exportaron desde México? Bueno, mira, en los últimos años, México ha estado exportando un poco más de un millón de toneladas hacia Estados Unidos. Yo te diría, si tomamos un promedio de cinco años, podemos estar, inclusive, cerca de un millón trescientas mil toneladas. Dependiendo de dónde están los precios, es un monto entre setecientos y novecientos millones de dólares anuales lo que exportamos a Estados Unidos. Y una cantidad, este, en monto un poco más grande de fructosa hacia México, pero en monto de dinero ligeramente más baja lo que nosotros importamos de fructosa en México. Principalmente, ¿a qué mercados de Estados Unidos exportamos este millón, uno punto tres millones de toneladas de azúcar anuales, Juan? Bueno, precisamente lo que nos había dado el Tratado de Libre Comercio era un acceso totalmente libre al mercado americano. Sí. Y mandábamos azúcar cruda, que es la materia prima de refinerías, para que ellos refinaran y vendieran el azúcar en Estados Unidos. Pero también mandábamos productos terminados, como son azúcares empacadas en bolsas de uno, dos, tres, cuatro libras. Mandábamos azúcar directamente a industria, compañías como General Mills, como PepsiCo, para sus procesos industriales. En fin, estábamos en toda la gama del mercado americano, lo estábamos cubriendo con azúcar mexicano. Ahora, ¿y quién se protege? Porque esto, evidentemente, la agenda siempre funciona, en donde algún jugador allá o los productores locales de Estados Unidos buscan protegerse con respecto al azúcar mexicana, aunque sea más competitiva, como seguramente lo es. ¿Quién es, digamos, quién está del otro lado de la negociación? Mira, esto todo empezó hace tres años, cuando nos metieron unas demandas de dumping para el azúcar mexicana. Esto sucedió en un momento en donde tuvimos una zafra récord en México de cerca de 7 millones de toneladas. Y bueno, pues con la bajada de precios y el incremento de exportaciones hacia allá, se cruzaron los hilitos para que nos pudieran demandar con dumping. De esa demanda surgieron unos acuerdos de suspensión, en donde nosotros estuvimos de acuerdo de amarrarnos en temas de cantidad, y para esto hay una fórmula muy clara de cuánta azúcar podemos mandar hacia Estados Unidos. Y también nos tuvimos que amarrar en temas de qué calidades de azúcar y qué cantidades por calidad de azúcar podíamos mandar. Esta última ronda de negociaciones, porque estos acuerdos de suspensión han tenido tres rondas, esta tercera ronda, pues lo que están tratando de hacer y los que están presionando son las refinerías americanas, que nada más quieren que les podamos vender a ellos azúcar cruda. Esto tiene dos efectos. El primero, pues obviamente que nos quieren volver unos productores de materia prima para ellos y quitarnos cualquier valor agregado que podamos tener del mercado americano. Pero también tiene la consecuencia de que las refinerías de azúcar de caña en Estados Unidos es un sector muy concentrado. Hay una empresa que tiene cerca del 70% del mercado. Y básicamente lo que están queriendo hacer a través de las presiones que hemos estado recibiendo desde el último año es crear un monopolio para esto. Y evidentemente, pues si tienes tú nada más un comprador para la azúcar mexicana en Estados Unidos, evidentemente eso trae también toda una serie de problemáticas en cuanto a qué precio les vendes y cómo son las cosas. Entonces, eso es lo que estamos defendiendo ahorita. Queremos mantener algo de valor agregado en el mercado americano y queremos también tener mecanismos de transparencia de precios de la venta del azúcar mexicano hacia allá para que podamos seguir operando de manera normal en Estados Unidos. Y por último, preguntarte, Juan, ¿se ha notado un cambio a propósito de Donald Trump? Es decir, parecería la conferencia de prensa conjunta, pues se veía, digamos, sin considerar la renegociación del Telecam, parecería que se trata del trajín normal de la relación bilateral y como ya decías, desde hace tres años en el tema del azúcar. ¿Ha habido un cambio a propósito de Donald Trump? Pues mira, la verdad es que estábamos preocupados, como mencionaba al principio, hace semana y media los peticionarios, la industria americana, había pedido oficialmente al Departamento de Comercio americano la terminación de los acuerdos de suspensión. Eso es lo que hubiera provocado si hubiera estado de acuerdo el Departamento de Comercio, que nos hubieran cerrado el mercado al azúcar mexicana e inmediatamente nos hubieran puesto aranceles del 83%. Como vieron en la reunión con el secretario Guajardo, que creo que fue muy exitosa, no se dio eso, se dio un tiempo de aquí al 31 de mayo para poder negociar y que las ambas partes llegaran a un acuerdo que fuera benéfico para todos. Y yo creo que eso es alentador. Y la otra parte que sí me gustaría mencionar es que en nuestro país, la industria azucarera, el sector agroindustrial de la caña de azúcar, es un sector ganador. Ustedes seguramente notaron la privatización de la industria el año pasado. Es la primera vez en casi 100 años que toda la industria está en manos privadas. Fue una privatización muy exitosa en donde el gobierno recibió casi 10 mil millones de pesos por los ingenios que tenía. Una muestra más fehaciente de confianza hacia el sector, pues no puede haber más que esa. Y definitivamente, pues esto es a raíz de una política sectorial de parte de la administración del presidente Peña Nieto, que ha sido muy exitosa. Y evidentemente también un proceso muy transparente de privatización de esos ingenios. Y definitivamente, si Estados Unidos nos cierra el mercado, pues como mencionábamos en un inicio, tenemos un mercado grande local. La industria tiene todo para seguir siendo exitosa. Estamos analizando otros mercados, porque yo creo que es claro que el país tiene que diversificarse. Estamos platicando con la Secretaría de Economía también para que en las pláticas y negociaciones que se lleven con Europa nos busquen una cuota importante también de azúcar hacia allá para que tengamos también el mercado de la comunidad europea. Entonces, las cosas no están para preocuparse. Lo que sí tenemos es tener una estrategia muy clara de negociación y muy firmes en lo que estamos dispuestos y no dispuestos a aceptar. Por supuesto. Pues Juan Cortina, presidente de la Cámara Nacional de la Industria Azucarera y Alcoholera, te agradezco mucho, te agradecemos mucho la entrevista. Muchas gracias. A ustedes, mil gracias. Gracias, Juan. Muy amable. Gracias.